Y la oposición sepultó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy van a discutir el plan B, el plan B del presidente que lo anunció la semana pasada y que es la reforma a la ley minera, con lo que el gobierno pretende mantener la soberanía sobre el litio. Vamos ahora con mi compañera Jimena Mejía, quien desde muy temprano, vaya, no desde muy temprano de ayer, desde el sábado, más bien desde el martes creo, Jimena, Andas ahí guardada en la Cámara de Diputados esperando justo lo que se dio el día de ayer y que fue una jornada larga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Muy buenos días. Pues la oposición integrada por la Alianza Vapor México, PAN, PRI, PRD, sumado a Movimiento Ciudadano, le dieron el revés a la reforma eléctrica. Como tú bien lo mencionaste, sepultaron esta reforma presidencial que pretendía darle el control de su ministro a la Comisión Federal de Electricidad. Fue acusado estos legisladores por Morena y el PT y el Verde Ecologista de traidores a la patria y de haber desperdiciado la oportunidad histórica de revendar errores del pasado. Eso es lo que decía el bloque oficialista de la coalición Juntos Hacemos Historia. Ayer en la noche fueron 223 los diputados que frenaron esta reforma constitucional. Los legisladores de oposición gritaron y corearon, no pasó, no pasó, y celebraron este triunfo para la oposición, es lo que ellos lo manifiestan, que es un triunfo para ellos, y los votantes señalaron que no había pasado esta reforma y gritaron, viva México, además de entonar el himno nacional. Esta fue una sesión inédita, Wendy. Hubo una asistencia de 499 legisladores, solo faltó una diputada del PRD, y aunque fueron 275 votos a favor, estaba por debajo de las dos terceras partes del pleno, por lo que no se llevó a cabo esta votación. Fue una discusión que duró alrededor de 10 horas en el debate duro de la iniciativa, porque también hubo recesos en lo que la oposición dijo que Morena y sus alianos querían prolongar el tiempo en lo que llegaba a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y además también decían que le apostaban a cansarlos, pero ellos decían que no, que no se iban a cansar si ya se habían dormido en la cama desde un día antes, con la previsión también de las manifestaciones, Wendy, y que decían que querían hacer un bloqueo para que el ausentismo favoreciera esta iniciativa, Wendy. Oye, y vimos que hubo muchos dimes y diretes en tribuna. A mí me llamó mucho la atención la participación de la diputada Elda del PRD, no recuerdo ahorita el apellido, pero es la diputada que de alguna u otra forma fue señalada la semana pasada desde el Ejecutivo de supuestamente estar ahí trabajando con cabilderos, y fue muy puntual y fue muy dura, muy dura en su mensaje, en contra de los dichos por el Ejecutivo, y de todo esto de hecho habló, habló al referirse de que lo que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalarla había atentado contra su integridad, la había puesto en el ojo de la crítica, y aparte de todo, pues la hacía vulnerable ante cualquier ataque. Sí, la diputada Edna Díaz subió a tribuna y estaba especialmente muy, muy molesta, se le notaba con esta exhibición mediática que tuvo desde las mañaneras, ella señalada por el bloque oficialista como aliada de cabilderos, de Paolo Cernos, quien ya explicó el PRD que era, es un asesor, un asesor, y ella señaló pues que había una acción de violencia de género en razón política hacia ella, fue fuerte el debate porque al inicio de la discusión también se pretendía que ella y la diputada Margarita Zavala, pues no estuvieran presentes por presunto conflicto de interés, en esto que te comento, en la parte de la PRDista, y por parte de Margarita Zavala, el asunto de que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, pues trabajó con una empresa estadounidense de energía, ella mandó un oficio previamente preguntándole al área jurídica de la Cámara si ellos consideraban que había algún conflicto de interés, se determinó que no, al final fue un receso de dos horas y media para que la Junta de Coordinación Política dijera, pues se les exhorta a las legisladoras si quieren participar o no en la sesión, a lo que ellas dijeron que no, que ellas tienen un derecho constitucional a haber sido votadas por sus distritos, ellas tenían que estar ahí presentes, y que era un acto de misoginia, esto es parte de la escena que se vivió ayer, como tú bien lo mencionas, Wendy, dimes y diretes al por mayor, gritos, entonaciones, pancartas, incluso llevaron al final de la sesión los morenistas una copia de un féretro con las iniciales de los partidos de oposición, se les acusó de que en 2024 la historia los va a condenar, eso lo dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, que era la tumba política para la oposición, a lo que ellos decían que no, que esto es un triunfo para ellos y para los sectores que votaron, también estuvo fuerte, estuvo rudo ya al final cuando vierían que no, que no se obtuvieron los votos del PRI, se señaló al diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por presuntos desvíos cuando fue exgobernador de Campeche y ahora en el CEN del PRI, fue primero el coordinador Ignacio Mier quien lo señaló, de Moches, del pasado, después Óscar Cantón Cetina, este expriista de los noventas, que anteriormente estaba muy orgulloso de formar parte de las filas del PRI y ahora es morenista, ironizó en tribuna, lo llamó Vandalito, y posteriormente también Reginaldo Sandoval, quien aceptó una pregunta de su compañera de bancada, Lili Aguilar, señalándolo de corrupción, era algo que lo mismo el PRI dijo, que eran amenazas, acciones que previamente habían tenido como bancada, de llamadas por parte de gente desconocida, pero simpatizantes quizás, de que se les iba a investigar, pero que no ocurrió cuando estaba el interés, estos señalamientos ya públicos, cuando querían el voto de la oposición, güey. Sí, estuvimos ahí viendo un ratito, a lo mejor no toda la discusión, pero sí ese rato coincide con lo que tú estás comentando, Jime, que fue finalmente los pros y contras de los diferentes partidos políticos, en donde con todo se dieron, sí llamaba mucho la atención del PT, el señor en tribuna y sus compañeras desde abajo, preguntándole, y cuando le trataban de preguntar de otro partido, pues no, no aceptaban las preguntas, nada más de las del equipo, pero bueno, ahora rápido, Jime, tengo un minutito, viene la ley minera. Sí, llegó ayer, era para prolongar el tiempo en lo que llegaba la iniciativa presidencial, se busca darle el control al Estado, de este mineral, te comento que también declara la utilidad pública de la explotación y aprovechamiento de litio, que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, ni permisos, esta iniciativa reconoce al litio como patrimonio de la nación y su exploración, y hoy se citó a las 12 y media la sesión para continuar con este tema. Perfecto, pues vamos a estar pendientes, Jime, muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo, igual también Ivonne Melgar, que estuvieron ahí atentas y presentes en la Cámara de Diputados, siguiendo esta discusión de la reforma eléctrica, que como sabemos, pues se pospuso del martes y se llevó a cabo allá. Un abrazote, Jime. Sí, Wendy. Hasta luego. Espérense mucho de semana. Bye. Gracias. Seguimos.